¿Sabías que Ecuador tuvo campos para alemanes? Me etiquetaron en este video, que les recomiendo que vayan a ver, para ver si podía ahondar un poco más en el tema de los brotes nazis que aparecieron en el Ecuador a mediados del siglo pasado. Y aunque como comentaba este chico, no hay mucha información al respecto, sí tengo algunos elementos adicionales que me pueden permitir abrirles un poco más el panorama. Así que vamos a ello. Para empezar, es necesario aclarar que la bibliografía sobre este tema se reduce únicamente a una docena de ensayos y un par de libros que han sido sistemáticamente silenciados desde diferentes grupos sociales y políticos. Esto para que no rompan con la idea romántica del Ecuador como una isla de paz que nos intentaron vender en el sistema educativo a lo largo del siglo XX. Y una de las principales corrientes que se debe conocer para explicar estos brotes, que desde ya te digo que sí existieron, es la ARNE. Un partido político creado en 1942 por Vicente Aro, el historiador quiteño Jorge Luna Yepes, así como otros estudiantes universitarios, profesores y excombatientes de la guerra del 41 contra Perú. Quienes se inspiraron en los partidos políticos de corte fascista que se formaron en Europa durante y después de la Segunda Guerra Mundial y simpatizando particularmente con el falangismo del franquismo español. Su ideología entonces era la extrema derecha y el nacional sindicalismo. Esto quiere decir que eran nacionalistas, católicos y anticomunistas, pero también antiperuanos y anticapitalistas, y con ese discurso lograban usar a los movimientos sindicales y sociales. Formó alianzas con otros partidos que lograron poner en el poder a dos presidentes, José María Velasco Ibarra en su tercera presidencia entre 1952 y 1956, Camilo Ponce Enríquez entre 1956 y 1960, y también participó de la dictadura militar de 1963 a 1966. En tal posición, formaron parte importante del gobierno, sobre todo en la década de 1950, hasta que finalmente Arne fue disuelto en el año 1979. Y con este contexto les voy a hacer un spoiler de algo que siempre les estoy diciendo. El programa educativo ultranacionalista que ha primado en nuestro país para elevar su historia en base a mitos indigenistas y exacerbado amor hispanista, nació precisamente en esta misma época. Y no es una coincidencia. Pero continuando con el tema, y aunque no era su propósito, lo que hizo Arne fue pavimentar el camino para el aparecimiento de estos brotes nazis que explicaba el chico del video. Y es que su línea ultranacionalista y ultracatólica terminó desencadenando en las juventudes, que eran sus principales seguidoras, un rechazo sistemático a los extranjeros. De allí que, por ejemplo, los judíos llegados a lo largo de las dos décadas siguientes fueran acosados y hasta obligados a salir del país. Una época oscura de xenofobia que ha dejado crueles historias de persecución que he escuchado de boca propia de los descendientes de aquellas víctimas. Como la expulsión de los judíos del país, ordenada en 1937 por el gobierno del dictador Alberto Enríquez Gallo, que logró ser revocada al año siguiente. O el avergonzante apodo con el que los quiteños en particular llamaban a la floresta y a una zona de la mariscal donde se habían asentado, el gueto, aún a sabiendas del sufrimiento que para ellos significaba esa palabra. Asimismo, resulta avergonzoso ver como en 1939, el canciller ecuatoriano Julio Tobar Donoso envió indicaciones a los consulados de Ecuador en Europa para restringir el ingreso de elementos semitas en el país, pues supuestamente se había comprobado una sobreabundancia de judíos. El mismo Tobar Donoso suspendió en sus funciones al cónsul Antonio Muñoz Borrero, que a través de la entrega de pasaportes ecuatorianos a judíos, logró salvar a cientos de ellos enviándolos a nuestro país. Pero aún más bochornoso resulta saber que el inventor de las cámaras de gas móviles que mataron a más de 250.000 personas, Walter Roth, vivió campantemente en el país entre 1949 y 1958, sin enfrentar consecuencias por sus crímenes de guerra. Aunque por otro lado, resulta alentador saber que por ejemplo el colegio alemán de Quito fue cerrado en 1942 por el presidente Carlos Arroyo del Río, precisamente por basar su plan de estudios en la doctrina nazi. Y porque incluso el edificio lucía en su fachada los símbolos del partido de Hitler y se cantaban los himnos correspondientes a aquel periodo histórico de Alemania. Todo ello porque obviamente era parcialmente financiado por el gobierno de aquel país. Entonces, es aquí donde podemos hacer una comparativa con este episodio de nuestra historia con lo que sucede en el Ecuador de hoy. Y es que no es de extrañarse que actualmente parte de la población que creció con ese ideario aún repita aquellos discursos de miedo al que profeso una religión diferente. O odio al migrante porque creen que viene a quitar las plazas de trabajo o dañar la cultura ecuatoriana que ilusamente pensaban era casi perfecta antes de su aparecimiento, y se lo hayan seguido transmitiendo a nuevas generaciones. Así, podemos darnos cuenta del por qué siempre les repito que los eventos históricos no se analizan de manera aislada, sino que se debe ver de forma integral con lo sucedido antes y después, porque sólo así encontramos las razones que encadenan los comportamientos incluso en la actualidad. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana. Cuéntame en los comentarios si lo conocías y qué opinas al respecto, y también si conoces alguno de estos casos que han permanecido en la oscuridad sobre este tema. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos. Un saludo para todos.